Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, Juan y medio. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes porque además son lluviosas tardes y quiero decirle algo ya aprovechando el equipo, a cierta parte del equipo, se ha acabado el papel en el baño este de ahí de... ¿Qué dices? El de las manos, el de las manos, hombre, que es importante ahora que todo el mundo se lava con tanta frecuencia las manos, que llega, no hay papel y... ¿Y no lo puedes decir eso ahora para que lo repongamos? ¿Para que toda Lucía se entere de que nos falta papel? Pero lo estoy diciendo, es que cualquier medida de precaución tiene que tomarse en el acto. Y me parece muy bien. Entonces, ¿para qué me criticas en público tú? Yo no entiendo nada, público. No lo entendemos, no lo entendemos. Estamos con la superestad.